Hola amigos, bienvenidos a Chalacos, la primera cevichería de Pisco Bar del área metropolitana de Filadelfia en Pensilvania. Visita Chalacos Ceviche en Pisco Bar donde encontrarás comida auténtica de Perú. Platos que te van a encantar como ceviche, lomo saltado, pollo a la brasa y muchísimos más. Donde te tratarán como familia y te sirven todo fresco. Si quieres para llevar también tenemos ofertas especiales to go. Cuarto de pollo 10 dólares, medio pollo 15 dólares, pollo entero 20 dólares. Para que ordenar pizza cuando un pollo alimenta y rico de Perú. ¡Gracias!